Gané mi lucha contra Coyote, la verdad, tío Muerta, vino el tío Pelado a tener mi lucha porque yo la quité claramente y me hizo ganar, pero no me hizo ayuda, sino que porque yo soy mejor que Coyote, que es mejor que bailar y que es mejor que una silla. Gané, así que los dejo a todos invitados para el próximo show porque yo me voy a tirar a ir por el título femenino porque Jessy, hay una primera revolución, esa es Jessy, la diva del rey.